En este vídeo te contaremos sobre 12 camiones y autobuses del futuro y cómo transformarán la industria del transporte estos gigantes de la carretera. Estos modelos futuristas han marcado el comienzo de una nueva era para la industria del transporte, brindándonos mayor seguridad. Además, reducen el consumo de combustible, al mismo tiempo que mejoran las condiciones de trabajo para los camioneros profesionales. También la gestión del transporte de vehículos y las soluciones basadas en aplicaciones permitirán a los operadores de flotas ahorrar más dinero. Toda esta variedad es excelente. Antes de continuar, recuerda que si te gusta estar al día con los avances de la ciencia y la tecnología, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada del contenido que subiremos semanalmente. Ahora sí, comencemos. Número 1. Caja de conducción automática. Es una visión que nos permite encontrar un equilibrio entre el futurismo y el realismo. Nadie sabe cómo se verá la movilidad futura, pero hay cientos de empresas que impulsan diferentes soluciones a través de nuevos productos y software. Esta es una empresa que tiene como objetivo usar sus cápsulas de conducción autónoma en las vías públicas para finales de este año. Número 2. Grasovicus. Es un semirremolque autónomo equipado con inteligencia artificial. Es totalmente eléctrico. El diseño del camión está hecho altamente delgado, lo que funciona con optimización total cuando se trata de aerodinámica. No hay ni siquiera una necesidad remota de un conductor para operarlo. Lo primero que uno nota es la falta de puertas con ventanas y parabrisas. La gran pantalla vertical en la parte delantera contiene todos los sensores, radares y computadoras necesarias para automatizarlo. Número 3. Wheelie. Es un concepto de autobús que reemplaza completamente las paredes con grandes pantallas LCD transparentes. Utiliza las nuevas tendencias y tecnología para transformar los paisajes de la ciudad. Obviamente, hay algunos beneficios para la publicidad móvil, ya que ofrecerá la capacidad de mostrar anuncios o clips de películas, o brindar a los pasajeros información adicional y entretenimiento. También planes de ruta, así como información turística. Número 4. El Tesla Semi. El semirremolque de clase 8 con motor, desarrollado por parte de Tesla, posee una batería totalmente eléctrica. La compañía anunció inicialmente que el camión tendría un rango de 500 millas, con una carga completa, y con sus nuevas baterías podría correr 650 kilómetros después de una carga en 30 minutos. Usando una estación de carga de megacargador de Tesla con energía, vendría con el piloto automático de Tesla que permite la conducción semi-autónoma en las autopistas. Número 5. Hipercamión Bugatti. Este concepto creado digitalmente por Veda Bugatti. En él encontramos gran cantidad de opciones conceptuales, como el Chiron, 4x4, y el Charon, igual de fascinantes. El último concepto que nos llamó la atención es este camión diseñado para uso todoterreno. Número 6. Hyundai HDC6 Neptune. Este camión de hidrógeno de servicio pesado está mostrando su destreza y su tecnología de celdas de combustible. Brinda soluciones de movilidad. La inspiración clave para el diseño proviene del icónico tren aerodinámico de Nueva York. Planea lanzar un sistema de celda de combustible mejorado con alta durabilidad y potencia dentro de los próximos 3 o 4 años. Si te está gustando este video, no olvides dejarnos un like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Y quédate hasta el final del video. Recuerda que esta importante información la puedes compartir en todas tus redes sociales para que tus amigos y conocidos también estén al tanto de toda nuestra novedosa información. Ahora sí, continuamos. Número 7. Audi eléctrico. Es un camión autónomo de innovación abierta, algo que muchas corporaciones han estado usando intensamente en la última década. Esto les ha ayudado a acelerar su proceso de innovación, también para colocar una mayor cantidad de productos en el mercado. Audi no ha utilizado esta estrategia colaborativa que obviamente produce resultados positivos. Este novedoso concepto usa fuentes externas que están ayudando a Audi con ideas futuristas. Dentro de 3 o 4 años, será su lanzamiento. Número 8. Future Boss Mercedes-Benz. Este autobús urbano semiautomático con City Pilot funciona de manera aún más segura, eficiente y cómoda que los autobuses convencionales. La conectividad, los sistemas de cámara y radar con fusión de datos catapultan este autobús urbano. Muestra esta espectacular tecnología en una plataforma igualmente espectacular. Número 9. Ibico Z Truck. Un concepto futurista e innovador que además de redefinir la idea de camión, supera las muchas ideas preconcebidas asociadas al trabajar en vehículos pesados. Ibico abre las puertas a una nueva era de mira hacia el futuro, anticipando cómo las energías alternativas, las nuevas tecnologías y la conducción autónoma cambiarán la vida del conductor. Este concepto está protegido por hasta 29 patentes. El proyecto nace para dar respuesta a la nueva normativa europea sobre masas dimensiones. Número 10. TEB. Este autobús es una solución de transporte público futurista que comenzó a probarse en Kenawando, China. El diseño innovador surgió como una forma de abordar el problema de la congestión causada por la rápida urbanización y el crecimiento demográfico de muchas de las ciudades de China. El TEB se extiende a horcajadas del tráfico y se conduce por encima de él. A lo largo de vías fija su compartimiento principal, dejando la calle despejada para los coches por debajo. El diseño también incorpora paneles solares en el techo y en las paradas de autobús para alimentar parcialmente el vehículo. Número 11. Ford F Vision Future Truck. Es un Ford semi-eléctrico que utiliza el motor Hanover Show. La compañía también tuvo una sorpresa. El futuro concepto de camioneta F Vision presentado es una vista previa de la próxima generación. Las imágenes muestran que tiene un diseño aerodinámico con un parabrisas distintivo que se funde con el cuerpo. El concepto también tiene ruedas enormes y una sección inferior distintiva que presenta tomas de aire que están rodeadas por luces LED delgadas, los espejos laterales con cámara de video y una puerta empotrada que brinda acceso a la cabina. El diseño aerodinámico se extiende al remolque de carga, ya que cuenta con ruedas empotradas y paneles esculpidos. El resultado final se ve mucho más futurista que la caja blanca tradicional, que es una vista común en la autopista. 12. Mercedes-Benz Future Truck 2025 Es el primer camión de conducción autónoma del mundo, pero es futurista. El concepto está más cerca de la realidad de lo que piensas. Durante semanas, un tramo inacabado de la autopista cerca de Magdeburgo estuvo protegido del mundo exterior y se corrió la voz localmente de que detrás de las pantallas de protección psiquiátrica se estaba construyendo algo más que una carretera. Se dio a conocer el sistema de transporte del futuro, el camión del mañana se conducirá solo. El camino está siendo pavimentado por asistencia y los sistemas telemáticos que ya están en uso. En este camión se combinaron un sistema altamente inteligente llamado Highway Pilot. Como puedes ver, el mundo tecnológico también ha llegado para renovar al peso pesado del transporte, tanto de cargas como de pasajeros. Por ahora me despido. Si te gustó este video, por favor no olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones y compártelo con todos tus amigos. ¿De qué otro avance futurista te gustaría que hablemos? Te leo en los comentarios y te esperamos en el próximo video.